Si tienes razón, pero tú preocúpate por ti que te va a venir bien. Yo es que ahora lo único que quiero es estar sola. Y gracias por todo. Solo te voy a pedir una cosa, ¿vale? Que te cuide. Te voy a cuidar. Es que eres solo unos cuernos. Nada más. Pero tía, ¿quién viene? No me has dicho nada, parezco un yonki. No pasa nada, así te conozco tal y como eres, ni a mi la cara. Pues compórtate, ¿eh? Porque no estoy preparada para escuchar cualquier cosa. El problema de Tara es el dancing macho, dicho. Que no sabe ni lo que quiere, ¿eh? Y encima tiene una novia que es gilipolle, que lo buena que es. Eso es lo que me pasa. Pero Ana, cariño, entiéndeme. A veces quererse no es suficiente. ¿Crees que me gustará? Seguro. Mira, tú a mí. No me vas a volver a decir lo que tengo que hacer. Let me hear that song. ¡Suscríbete al canal!